¡Gael! ¡Gael! ¡Ven! ¿Sabes lo que son los sentidos del cuerpo humano? ¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chibetes! El día de hoy aprenderemos qué son los sentidos y cuántos son. Los sentidos son los caminos que tienen los órganos de nuestro cuerpo para poder relacionarnos con nuestro entorno. Por medio de este sentido, podemos percibir la luz, los colores y la profundidad de lo que nos rodea. Esto es por medio de los ojos. Sentido del gusto Podemos determinar el sabor de cualquier alimento o bebida que probemos. Este sentido se encuentra en la lengua, gracias a las papilas gustativas. El sentido auditivo está situado en el oído. Nos permite percibir y distinguir los sonidos. E interviene en el equilibrio. El sentido del olfato Este sentido lo percibimos gracias a la nariz. Nos permite recibir del exterior los estímulos olorosos. Es el sentido que nos permite oler. El sentido del tacto El sentido del tacto lo puede sentir en toda la piel. Nos permite reconocer los objetos que tocamos por su forma, temperatura, textura. Y nos permite percibir sensaciones de nuestro entorno. Chibetes Entonces recuerden que tenemos cinco sentidos Que son La vista El olfato El tacto El oído El gusto Le ha llegado el momento de su gustada sección Los Chibetes ¡Saludos! Saludos Saludos Lu JB Saludos Norma Coronado Saludos Endika Ascendín Saludos Goku Bloom Saludos Guillermo Torrentera Saludos Nina Oreo Saludos Y recuerda Chibete Si quieres un saludo Suscríbete al canal O comenta el video Chibete Si quieres un saludo Suscríbete al canal O comenta el video O comenta el video Y Gracias por ver el video.